Mabel, vamos con la primera noticia que dice que Israel les vela que el régimen de Maduro trafica con oro para financiar a los terroristas de Hezbollah. ¿Qué nos tienes que contar de esto? Mira Jesús, esa noticia si bien acaba de ocurrir y fue publicada por un medio israelita, es muy vieja para los venezolanos. Desde hace más de ocho años se ha venido denunciando que existen acuerdos ilegales entre el régimen de la República Islámica de Irán y el régimen venezolano para traficar oro. De hecho, cuando se hicieron las presentaciones de uno de los que es considerado testaferro de Nicolás Maduro y habló del colombiano Alex Saab que está preso en el estado de la Florida por delitos de lavado de dinero, el régimen venezolano presentó una serie de documentos para probar que Alex Saab era diplomático, cosa que finalmente el juez rechazó. Pero en el marco de las evidencias presentadas estaba una carta firmada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez que explicaba claramente ante las autoridades del régimen islámico que Alex Saab era el encargado justamente de negociar el oro y hablaban de varios kilos de oro que se hacían mensualmente y eso nos llevó a prácticamente darle prueba o evidencia física a muchas de las denuncias que se hacían desde hace muchísimo tiempo en las que se presentaban prácticamente explicaciones sobre cómo Venezuela financiaba los movimientos del grupo terrorista Hezbollah a través de la venta de oro de manera ilegal obviamente el contrabando que se hacía por los vuelos de Mahan Air que es una línea aérea que fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos pero que sigue volando inclusive uno de sus aviones con la fachada de Conviasa que es la empresa estadal venezolana fue arrestado hace ya un año en Argentina y en ese momento también se denunció que ese avión estaba contrabandeando oro y también personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah y también a las fuerzas Q de Irak y también a las fuerzas Q de Irak